Hola, saludos. Mi nombre es Edwin Calderón. Hoy vengo a compartir con ustedes una charla que he preparado para el WordCamp de este año, el 2022. La charla se trata de un tema, la creación de un tema utilizando campos personalizados, custom fields y un frontend framework que se llama Wicked. Es algo similar a Bootstrap. Entonces, aquí tengo esta presentación. Espero que con esta presentación ustedes puedan darse una mejor idea de cómo armar un tema utilizando estas tecnologías y, por supuesto, teniendo la plataforma de WordPress instalada para manejar el contenido y manejar su sitio web. Como introducción, bueno, me gustaría introducir un poco datos sobre mí, ¿verdad? Soy ingeniero en sistemas, graduado en la Universidad Latina. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia trabajando como web developer. Tuve la oportunidad de ser speaker en el WordCamp en el 2018 y en el 2019. Y en el trabajo utilizamos WordPress como CMS de desarrollo para sitios de tipo de directorios, eventos empresariales, turísticos. Aquí abajo en el slide pueden encontrar mis datos de contacto por si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al material que vamos a ver ahora en la presentación, así como mis redes sociales también. Para hacer un tipo como de sinopsis de lo que vamos a ver hoy en la presentación, bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido sobre los básicos de cómo armar un tema en WordPress. Vamos a hablar también de los campos personalizados, de los custom fields y el plugin de ACF, que es el que se usa para, o el que vamos a utilizar nosotros para interactuar y crear estos campos personalizados. El UIKit como framework de frontend. Al final de la presentación me gustaría presentarles también un sitio de prueba que he creado para que vean los conceptos que vamos a ver en la presentación más aplicados. Y me gustaría también, antes de cerrar con las preguntas y respuestas, compartir con ustedes un poco de los pros y los contras que he tenido yo personalmente con el desarrollo de un tema utilizando estas tecnologías. Ahora, para empezar con los temas de WordPress, un tema es básicamente, en términos muy sencillos, maneja el diseño y la disposición de elementos. Podemos entenderlo como una colección de archivos que se encargan de crear la parte visual del contenido en nuestro sitio web. Pueden tener varias configuraciones. Según la documentación oficial de WordPress, hay dos tipos de temas. Está el clásico y el de bloques. Nosotros, por el enfoque que vamos a utilizar y por los ejemplos que vamos a mostrar, nos vamos a mantener dentro de un tipo de tema clásico. Y la pila de tecnologías que vamos a usar, vamos a ver archivos en PHP, vamos a ver hojas de estilo en CSS y vamos a tener estos archivos que se van a encargar de manejar el diseño y la disposición de los elementos en WordPress. Ahora, para lo básico, en realidad WordPress nos dice que hay solamente dos archivos que son requeridos para un tema. Está el index.php y la hoja de estilo que más adelante lo vamos a ver, pero que solamente va a contener la información del tema. Adentro del folder del tema podemos encontrar otros archivos como plantillas, que son los templates, podemos encontrar los archivos de estilo en cascada, podemos encontrar archivos de JavaScript o Readme's también para dar más información sobre este tema que vamos a mostrar más adelante también en el demo que tengo preparado. Otro archivo importante también es el archivo de functions.php. Este es un archivo que se guarda en el directorio raíz y que se ejecuta solamente si el tema está activo. Una de las principales funciones de este archivo es implementar hooks o lo que soporta el tema. Aquí abajo ustedes en las cajitas pueden ver algunos ejemplos que también vamos a ver aplicados más adelante de pedacitos de código que ustedes van a poder encontrar en este archivo. Por ejemplo, aquí tenemos un registro para el menú. También tenemos el soporte para imágenes y podemos también definir como contenedores y cosas más como relativas al estilo del tema. En cuanto a las plantillas, estos son archivos que afectan la disposición y el diseño de los elementos, pero en partes específicas del sitio. Hay una jerarquía que les voy a mostrar una imagen también en el próximo slide que es tomada directamente del sitio de WordPress, donde van a ver un poco como la jerarquía de los archivos que hay. Esto quiere decir como el núcleo de WordPress se encarga de, según el sitio que se esté visitando, utilizar un archivo específico que contiene el layout y la distribución de elementos. Por otro lado, tenemos los template tags, que obtienen datos directamente de la base de datos y se pueden utilizar en varias plantillas, por ejemplo, para obtener la cabecera, para obtener el contenido de un post o de una página, así como el excerpt también, por ejemplo. Estos son apenas algunos ejemplos, pero hay otros que están también disponibles. Esta es la imagen que yo les dije que tomé directamente del sitio de WordPress, de developers. Básicamente se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Donde tenemos que un tema cuando está activo siempre busca en primer lugar el archivo index.php y dependiendo de la página que vayamos a visitar, él va a ir granularmente como buscando una plantilla específica para ese archivo. Por ejemplo, si es una página, ¿verdad? O si es un archivo de post, o si es una página 404, un resultado de archivos, de una búsqueda, perdón. Así como, por ejemplo, si tenemos categorías de entradas, podemos utilizar la opción de buscar por categoría y el slot de la categoría. Y WordPress va a mostrar el contenido de ese archivo dependiendo de qué parte estemos nosotros accediendo desde el frontend. Otro de los archivos importantes dentro de un tema de WordPress es el tema del style.css. Esto es una hoja de estilos en cascada, ¿verdad? Es muy sencilla y normalmente en la cabecera lo que va a tener es la información relativa al tema. Esto lo vamos a ver también más aplicado en el demo, porque en el demo nosotros vamos a agregar otra información que está abajo, pero lo vamos a ver más adelante aplicado en el sitio de demostración. Ahora, en cuanto a la estructura de archivos, esto es lo que podemos encontrar adentro del folder del tema que desarrollamos, ¿verdad? Podemos ver que dentro de la raíz del folder podemos encontrar, por ejemplo, un readme que tiene información, podemos encontrar el index.php, que es uno de los archivos requeridos, ¿verdad? Para tener el tema. Podemos encontrar el style.css, pero además podemos aprovechar para, por medio de carpetas, estructurar nuestros archivos de mejor forma. Por ejemplo, podemos tener una carpeta donde tenemos todo lo relativo a CSS, a imágenes. Podemos tener nuestras plantillas también organizadas o estructuradas en folders y esto nos permite trabajar de una manera más modular y el WeKit nos permite también, por medio de estos archivos separados, manejar los estilos y manejar la disposición de elementos de una forma más ordenada. Ahora, en cuanto a los menús y navegación, esto es uno de los temas, yo creo que tal vez, un poco más complejos en cuanto al desarrollo de un tema en WordPress. No quiero entrar muchísimo en detalle porque podríamos ocupar prácticamente una presentación entera para hablar de la navegación y de los menús en un tema desarrollado desde cero. Una abstracción muy concreta es que, digamos, se necesitan dos pasos, ¿verdad? En primer lugar, necesitamos registrar el menú, para lo cual vamos a usar el archivo functions.php y vamos a tener un walker, que un walker es básicamente una función que se va a encargar de tomar los elementos que están en ese menú registrado en el backend y va a generar un output del código HTML para visualizar cada uno de esos elementos según el usuario los vaya añadiendo. Entonces, en el archivo functions, vamos a encontrarnos un código similar al que ustedes ven aquí en la cajita. Este lo vamos a ver también más adelante. y también les voy a mostrar muy brevemente el walker para que ustedes se den una idea de cómo hay que desarrollar este walker para poder ver y visualizar los elementos de los menús ya en el frontend. Ok. Entrando un poco más al tema de los campos personalizados. Los campos personalizados son básicamente metadatos, ¿verdad? Es un key value, ¿verdad? Una llave y un valor, por lo cual nosotros accedemos a un valor siempre haciendo referencia a una llave, ¿verdad? Específica. Entonces, si en WordPress nosotros tenemos, por decir así, tenemos entradas y tenemos páginas, nosotros podemos, por medio de los campos personalizados, agregar información a este tipo de entradas o a las páginas. Existe la posibilidad también de crear entradas personalizadas y a esas entradas personalizadas asociarles campos personalizados, ¿verdad? Entonces, esto nos abre la posibilidad de abrir la funcionalidad de WordPress y prácticamente entrar como a un tipo como de programación orientada a objetos, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, podemos definir proyectos y esos proyectos tienen atributos, ¿verdad? Pueden tener una fecha, pueden tener un lugar, pueden tener una galería asociada a cada uno de los proyectos, por ejemplo. Y a nosotros como desarrolladores nos abre mucho la posibilidad de desarrollar sitios que no solamente tengan páginas y tengan post para un blog, sino que sean más informativos, que tengan directorios, que manejen, por ejemplo, eventos, que manejen... Es decir, en realidad nos abre muchísimo las posibilidades de desarrollar con WordPress sitios que contengan más información, ¿verdad? Nosotros para interactuar con estos campos personalizados vamos a utilizar un plugin que se llama ACF, ¿verdad? Advanced Custom Fields. Los campos personalizados ya son nativamente soportados por WordPress. Sin embargo, este plugin nos facilita una interfaz gráfica más amigable, más intuitiva, con ciertas funcionalidades y funciones que nos facilitan la vida y nos permiten no alejarnos de la funcionalidad básica de WordPress, pero mejorar en sí la interfaz e interactuar más fácilmente con estos campos personalizados. Hay una versión gratuita, hay una versión pro que es pagada también, que añade todavía más funcionalidades y esto lo vamos a ver en el demo que tengo preparado para ustedes también. Ahora, ya vimos lo básico de los temas de WordPress. Hablamos un poquito de campos personalizados por medio del plugin también y la tercera parte que es necesaria entender para poder entender mejor el desarrollo del tema utilizando un framework de frontend es el UIKit, ¿verdad? Este es un framework que es similar a Bootstrap, ¿verdad? Tal vez Bootstrap es un poco más famoso, ¿verdad? La gente lo conoce un poco más. Sin embargo, UIKit nos permite también desarrollar interfaces web, ¿verdad? Es ligero, es modular y lo que hace este framework es básicamente ofrecer componentes y clases predefinidas que nos permiten a nosotros presentar el contenido del sitio en secciones, en contenedores, en estructuras que soportan grids, que soportan el flex de CSS, que nos permiten modificar el ancho, el alto de ciertos contenedores. Tiene componentes gráficos, ¿verdad? Como sliders, slideshows y esto nos facilita a nosotros desarrollar un tema que sea gráficamente consistente, ¿verdad? Es decir, que el núcleo de los estilos se mantiene dentro de un solo framework y nos facilita también porque ellos tienen un sitio de referencia con una documentación muy buena, ¿verdad? Entonces, ahora cuando veamos el demo por detrás, yo voy a mostrarles también estas páginas para que ustedes vean que la documentación es muy buena y nos facilita a nosotros como desarrolladores el trabajo para, en caso de que queramos desarrollar un tema, utilizando este framework. Este diagrama que vemos en este slide es una abstracción grande, por decir así, o sea, es decir, WIKI es mucho más que esto. Sin embargo, si nosotros extraemos en cómo se ve un sitio web, lo que vemos es secciones que se van sobreponiendo una a otra. Entonces, el WIKI nos pone a disposición clases ya predefinidas con estilos y con CSS asociado que nos permite definir secciones y adentro de esas secciones, si no ocupamos tener algo que se nos expanda en toda la pantalla, podemos tener contenedores a los cuales les podemos controlar el alto y en otras secciones podemos definir también elementos que nos permiten controlar los componentes hacia lo ancho, ¿verdad? Tenemos clases que nos permiten modificar el ancho en cuanto a el porcentaje de la pantalla que yo quiero que se vea o si tengo varios elementos, los puedo disponer utilizando flex, ¿verdad? Que es lo que usa CSS, donde podemos alinear los elementos arriba, abajo, al centro. Podemos decir que uno sea más ancho que otro y que en dispositivos móviles todos se apilen uno arriba de otro. Entonces, este diagrama es básicamente como para mostrar que WIKI nos permite tener secciones y nos permite también por medio de clases predefinidas controlar anchos y altos de secciones dentro de un sitio. Bien, ahora ya para ir entrando un poco en el tema de este sitio de demo que he preparado, yo tengo una instalación local que lo preparé con esta aplicación que se llama WP Local. Es muy buena, se las recomiendo también para trabajar sitios offline, por decir así, tener instalaciones locales, hacer pruebas y después subir. Corre muy bien con WP Engine para aquellos de ustedes que trabajan con WP Engine, soporta Git, es decir, es muy amigable y la instalación de WordPress casi que la hace automática. En esta instalación ya tenemos los plugins instalados, ¿verdad? De ACF y los Custom Fields. y después tengo otra parte donde vamos a ver un poco la estructura de los archivos que vimos en la presentación y me gustaría también que ustedes vean ya un poco esto más aplicado. Entonces, vamos a ir al navegador. Bueno, antes de entrar al demo, esta es la documentación de ACF. es muy buena, muy amigable. Podemos ver que aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de campos personalizados que ofrece ACF. Inclusive, adentro de cada elemento podemos encontrar ejemplos de cómo incluir ese elemento por medio de código a las plantillas, los templates, ¿verdad? es muy, muy amigable. Otro sitio también que me gustaría como mostrarles a ustedes es la documentación de WIKIT. Aquí tenemos todo, aquí al lado izquierdo en esta parte están todos los elementos que tiene WIKIT, ¿verdad? Por ejemplo, uno que usamos mucho es este grid que es un tipo como de tabla, ¿verdad? con elementos y lo que me gusta mucho de esta documentación es que tenemos los elementos gráficos, ¿verdad? o los elementos como se terminan viendo en el frontend y tenemos la opción de ver también el código, ¿verdad? Entonces, prácticamente que como para iniciar a desarrollar nuestros componentes nosotros podemos copiar el código directamente de la documentación y verlo, después utilizarlo en nuestras plantillas y la idea que yo les presento a ustedes es como por un lado tomar el código del WIKIT, ¿verdad? que es el que se va a encargar de presentar los datos en el frontend y por otro lado por medio del ACF acceder a los campos personalizados que nosotros también definamos por detrás. Entonces, estas dos páginas son muy son muy útiles a la hora de nuestro desarrollo. Este es el sitio que yo tengo aquí montado en instalación local y tengo un tema muy básico desarrollado con WIKIT. No es un tema que tiene todas las funcionalidades, ¿verdad? Como les digo, el tema es un, es un, valga la redundancia, es un tema que cubre muchos aspectos. Entonces, ¿por qué tenemos navegaciones? ¿por qué tenemos estilo? ¿tenemos contenedores? ¿tenemos plantillas? Ya todas las partes que vimos anteriormente, pero yo quiero mostrarles como lo básico para que ustedes puedan empezar a desarrollar el tema y tener algo aquí similar a esto. Entonces, vamos a ir al backend de WordPress. Yo estoy probándolo con WordPress 6.03 que es la versión más reciente. Si vemos aquí los plugins por detrás, aquí yo tengo la versión de Advanced Custom Fields, tengo la versión Pro aquí instalada porque aquí utilicé un elemento que está disponible solamente en la versión Pro. Tengo otros plugins que me ayudan un poquito también a la hora del desarrollo, esto lo vamos a ver. Y, bueno, el tema está instalado y activado por detrás, ¿verdad? Aquí lo tengo, yo le puse tema kit, ¿verdad? como referencia que estamos utilizando el UI kit y vamos a ver este sitio cómo se ve un poquito por el frente, ¿verdad? Aquí tenemos un logo, tenemos una navegación sencilla, una página de front, una página para el front page y tengo otro par de páginas aquí de prueba que vamos a ir viendo los elementos poco a poco. ahora me gustaría también mostrarles un poco cómo se ve la estructura de archivos, ¿verdad? De este tema kit que es el tema que desarrollamos nosotros para el demo. Vamos a ir revisando algunos de los archivos que vimos en la presentación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo el archivo el style.css, ¿verdad? Que lo que tiene, este contiene la información básica del tema, ¿verdad? Con cuáles versiones los hemos probado y además yo le agregué también estos son las clases por defecto que tiene WordPress para alinear imágenes cuando estamos usando el editor visual, ¿verdad? Que esto es bueno incluirlo porque a veces empezamos a utilizar ese editor visual y si intentamos alinear alguna imagen a la derecha o a la izquierda no nos sirve, entonces yo aproveché para agregar estos estilos a este archivo. Otro archivo importante que tenemos, bueno, el index.php es un requisito, sin embargo, aquí como ustedes ven, este está vacío, ¿verdad? Lo podemos dejar vacío porque yo tengo plantillas para las páginas que quiero visitar. Aquí podemos ver también un poco dentro de la estructura de archivos, tengo un directorio de recursos, ¿verdad? Donde tengo lo relativo al tema, ¿verdad? Yo utilizo LES como precompilador de CSS. Me gusta mucho y este archivo si tenemos tiempo lo vamos a ver un poquito más adelante también con un poquito más de cuidado. Les recomiendo que si usen un precompilador que lo utilicen desde el principio, ¿verdad? Porque si se genera primero el archivo CSS y después utilizan un generador, a veces esos generadores generan un poquito de código que no sirve o dejan algunas cosas por afuera, entonces les recomiendo utilizarles desde el principio. Aquí podemos ver que están los archivos de WIKIT, ¿verdad? Que son algunos archivos minificados, otros ofuscados, se llaman estos, que son como archivos como comprimidos. Tenemos los de WIKIT y dentro del folder de JavaScript tenemos el JavaScript referente a WIKIT también. Este ustedes lo pueden bajar del sitio, ¿verdad? El que vimos anteriormente, ahí ustedes bajan la última versión, adentro vienen los archivos de CSS y de JavaScript. Aquí tenemos otros dos folders que son para templates y para layouts, que este ya vamos a ver más en el código cómo funcionan exactamente y para empezar, bueno, vamos a volver un poquito aquí al sitio y esto, estamos en el front page, estamos en el front page. Entonces, ¿cómo está armado este front page? Por código, podemos verlo, vamos a buscarlo, vamos a cerrar estos folders y el front page lo tenemos acá. entonces, esto es un template, ¿verdad? Aquí utilizamos el template tag para obtener el header, ¿verdad? Y aquí podemos ver tres secciones, está este tipo como de hero banner que está arriba, tenemos una sección con el contenido y tenemos una sección con tres cajitas que son call to actions, ¿verdad? Que normalmente en el front page es una página que utilizamos para navegar a otras partes del sitio, ¿verdad? Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos y vamos a ir a ver, vamos a ir viéndolo por detrás en el backend cómo están definidos estos custom fields. Por ejemplo, para el banner, ¿verdad? Aquí tenemos, como yo les decía, ¿verdad? Hay una clase que nos ayuda a definir secciones, ¿verdad? Y a esta sección yo le estoy quitando el padding que trae por defecto para que muestre la imagen entera. Y aquí estoy obteniendo después, este es un if y un while que es como un tipo como de loop para ingresar al grupo de custom fields. Entonces, esos custom fields que yo tengo los estoy accediendo por medio de estas funciones que se llaman get subfield y un nombre. Y lo que me permite a mí o la ventaja de manejar plantillas si es que tengo condicionales. Entonces, yo puedo ver si no tengo una imagen, entonces puedo utilizar una imagen por defecto que también puede estar aquí guardada, por ejemplo, en el folder del tema dentro de imágenes, lo cual es muy bueno para aquellos de ustedes que trabajen, por ejemplo, con Git, ¿verdad? Sabemos que el folder de imágenes en WordPress, eso cambia mucho la base de datos, entonces, a veces es más fácil sincronizar solamente el folder del tema y manejar las imágenes y los recursos que nosotros tenemos fijos y los cuales tenemos control, manejarlos de forma centralizada desde acá. Tenemos también un overlay, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, esto es, el overlay es, por decir así, el texito este que yo tengo aquí en esta caja, ese tiene un leve efecto, ¿verdad? Si ustedes ven, la imagen de atrás tiene un parallax, ¿verdad? por atrás y este texto tiene un efecto y las ventajas y las bondades que tiene trabajar con un frontend framework como Wicked es que nosotros por medio de clases podemos decirle, ok, el parallax, le damos los parámetros que estos parámetros nosotros los encontramos en la documentación y solamente trabajando sobre el template sin necesidad de hacer modificaciones grandes en los archivos de estilo del tema ya podemos tener transiciones y podemos tener efectos sobre elementos ya insertados en la plantilla. Vamos a fijarnos un momento en el backend para que ustedes vean un poco cómo son los custom fields. Los custom fields se manejan en grupos, ¿verdad? Eso quiere decir que yo aquí tengo un grupo para el front page y tengo otros dos grupos, uno son para la página de galería que si tenemos tiempo vamos a verla y otro que son para team options que este es un tema un poquito más avanzado en custom fields pero básicamente los team options son opciones modulares que yo tengo para utilizar en todo el tema, Por ejemplo, como son, vamos a revisarlos aquí rápidamente, tengo el logo que se va a usar en todas las páginas, por ejemplo, puedo definir campos para ver el tema como de redes sociales, ¿verdad? Y para el footer también, ¿verdad? Puedo tener información para el footer, puedo tener un campito para el copyright también, entonces, para terminar lo del front page vamos a ver rápidamente lo del front page, aquí yo tengo el grupo que es un grupo adentro de este grupo, ¿verdad? Que es para el banner, ¿verdad? Donde yo tengo una imagen y un texto de overlay, un texto sobrepuesto, ¿verdad? Este es de tipo imagen, este es un editor que soporta HTML, ¿verdad? El editor clásico de WordPress donde yo tengo una versión visual y una versión en código, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo que este lo muestre como en bloques, hay diferentes maneras de mostrarlo, y para los call to actions lo que tengo es un repetidor, el repetidor es un elemento, es un componente que repite varios grupos, ¿verdad? Es decir, yo adentro de este repetidor lo que voy a tener es una imagen, un overlay y un link, ¿verdad? Entonces, esto al final en el frente lo vamos a utilizar para estas cajitas donde tengo una imagen de fondo, un texto para el overlay y un link para el botón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? De que, ah, bueno, antes de pasar, disculpen, vamos a fijarnos también aquí en este grupo porque aquí le digo dentro de los location rules le digo, ok, este grupo muéstremelo si la página es igual al front page, ¿verdad? ¿verdad? Y uno de los plugins que yo tenía adicionales, este que se llama Team Code, es muy bueno porque de ciertos elementos, ¿verdad? Bueno, la versión Pro nos permite ver todos los elementos, ¿verdad? En este caso de los repetidores, pero la versión gratuita ya nos deja ver, por ejemplo, para el header nos permite ver ya la imagen con el URL y nos genera el código, ¿verdad? Entonces, esto es muy rápido porque entonces yo puedo tomar este código, puedo ir al, aquí al, al template, copiarlo, y aquí lo que hago es poner las clases de UIKit, ¿verdad? pero ya tengo cómo se ven o cómo acceder a los grupos directamente con su nombre y todo lo que yo les di, porque cuando yo estoy creando el grupo, ¿verdad? Y yo tengo aquí, por ejemplo, esta imagen, yo le digo, ok, es de tipo imagen, le defino el label, la etiqueta y este nombre es por medio del cual el template va a acceder a este, a este elemento, ¿verdad? Entonces, básicamente el, el template, la plantilla se va a ir armando de esta forma. Ya me estoy acercando al, al límite de tiempo, sin embargo, me gustaría mostrar también rápidamente otras, otros aspectos importantes, digamos, para estas plantillas. Yo aquí tengo, bueno, vamos a ir a la, a la página del front page para que ustedes vean esos custom fields como se ven, ¿verdad? Aquí yo tengo esta imagen que es la que ven, tengo el editor que es el que me permite poner el texto en, en overlay. Para los CTAs tengo la, la imagen de fondo, tengo el texto, tengo el link, una ventaja que me da a mí el, el custom fields es que yo puedo quitar elementos, puedo reordenarlos, ¿verdad? con un drag and drop si yo quiero ver este aquí primero, lo pongo acá, salvo, vamos a refrescar esta página y ven ya, bueno, aquí cambia el orden, vamos a ver rápidamente también un poco, otra parte que me interesa esto con CTA, bueno, aquí tengo el contenedor, ¿verdad? tengo un, para el contenido principal tengo una sección y un container dentro de la sección, ¿verdad? Esto me permite a mí tener secciones, pero aquí tengo una que es full width, ¿verdad? que se abarca y esta que tiene el contenido principal ya tiene sus paddings y para la parte también del grid, me gustaría mostrarles que aquí, por ejemplo, el grid, esto es un div que no tiene una clase específica, sino que es una, un pseudo atributo que los habilita Wikit, ¿verdad? Yo le digo que todos los divs que estén adentro de ese, que tengan un tercio de la medida en pantalla, en pantallas que son más grandes que una media, ¿verdad? Que un, que un tamaño de tablet, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, hago el, el div adentro del loop, ¿verdad? Y eso me permite a mí agregar los elementos y una gran ventaja que tiene eso es que si ustedes se fijan, yo en este tema casi que no he agregado nada para responsive, sin embargo, cuando yo lo inspecciono y emulo una página de responsive prácticamente que el Wikit se acomoda solo, ¿verdad? Entonces eso me acelera a mí muchísimo el desarrollo para también dispositivos móviles, ¿verdad? Que ahora es importante que los sitios se vean bien en, en dispositivos móviles y en pantallas grandes. Lastimosamente yo creo que ya estamos sobre el tiempo, hay muchísimas cosas que tiene este Wikit, ¿verdad? Tenemos como pros y contras al final es que es los proces que es completamente personalizable, es muy liviano, nos permite tener menos plugins instalados para controlar galerías o para controlar cosas porque ya son cosas que nosotros podemos desarrollar, trabaja de manera modular, como ustedes vieron en los sitios tiene buenísima documentación y es nativamente responsive, ¿verdad? entonces tal vez las contras es que al desarrollar un sitio la parte inicial de codificación puede ser un poco pesada, ¿verdad? Mientras probamos y que todos los elementos queden funcionando bien. Con los custom fields hay que tener un poquito de cuidado cuando cambiamos el tipo de custom field porque se guardan una base de datos con otro nombre, entonces eso a veces altera los valores también y bueno, como contra es que estos plugins son muy buenos pero son de pago, ¿verdad? Una manera de afrontar ese aspecto negativo es que podemos incluir esos costos en el costo de desarrollo, ¿verdad? Y al final el sitio va a quedar tan amigable y que puede ser el contenido puede ser editado por el backend que va a necesitar relativamente o en comparación con un sitio que está completamente codificado va a ser muchísimo más fácil mantenerlo, entonces vale muchísimo la pena. Con esto termino la presentación por favor si tienen preguntas yo me pongo a disposición de ustedes pueden escribirme por correo pueden contactarme por redes sociales y con mucho gusto atenderé las preguntas que tengan relativas a esta presentación. espero que les haya servido que les haya gustado para mí siempre es una emoción muy grande participar en estos WordCamps y compartir un poco el conocimiento y la experiencia que he tenido desarrollando con WordPress ¿verdad? WordPress es una plataforma sumamente amigable la comunidad es muy activa muy siempre nos alegra mucho compartir conocimiento y yo creo que muestra eso este tipo de eventos que hacemos el WordCamp que ya hace varios años se hace aquí en Costa Rica entonces espero que este material les haya gustado me despido y muchas gracias Gracias por ver el video.